Hay personas que dan todo por su país, siempre dispuestas a llegar a donde sea para ayudar, sin importar el tiempo ni la distancia. Así son los hombres y mujeres de la nueva Fuerza Armada, que sirven incondicionalmente a nuestro país. Es una Fuerza Armada joven, nacida después de la Guerra Civil. Esta es la nueva Fuerza Armada, que a diferencia de antes, hoy toca la puerta de los salvadoreños para llevar ayuda. Camina por los pueblos para dar seguridad, va a los campos para cuidar nuestras cosechas y también ayuda a combatir los problemas en nuestro país. Se ha desplegado por todo el territorio, junto a nuestros policías, para mantener el Plan Control Territorial y la histórica reducción de homicidios y otros ilícitos. Durante la cuarentena, vigiló los puntos ciegos de las fronteras, acampando en lugares remotos. Ayudó a que la cuarentena domiciliar obligatoria se cumpliera. Contribuyó a entregar 3.4 millones de paquetes alimentarios a cientos de miles de familias. Y ahora inician una segunda entrega. Coordinó y entregó insumos médicos y donaciones a decenas de centros de salud y hasta colaboró en la construcción y equipamiento del Hospital El Salvador. Durante las tormentas tropicales, ayudó en operaciones de rescate y dio seguridad a muchas familias en áreas afectadas y albergues. Ahora, más de 2.000 soldados ayudan a controlar la plaga de langosta voladora en más de 70 puntos de búsqueda. Mientras otros vuelan en helicópteros que la Fuerza Aérea equipó para fumigar y responder antes de que fuera muy tarde. La Fuerza Naval patrulla nuestras aguas territoriales. Evita incursiones marítimas irregulares, contrabando, tráfico de personas y hasta incauta droga. Nuestro ministro todavía tiene el récord por haber dirigido la operación de incautación individual más grande en la historia de nuestro país. Cada día, nuestro comandante general envía a nuestros soldados a misiones que cumplir. Por eso, debemos procurar su mejor desempeño y compromiso con nuestro país. Nuestro gobierno subió sus salarios por primera vez en 12 años y les dio mejor equipo para sus tareas diarias, para proteger sus vidas y las de los demás. Esta es la nueva Fuerza Armada, que ahora más que nunca enorgullece a sus miembros, a sus familias y a nuestra República. Fuerza Armada de El Salvador.